Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Respuesta Deportiva, dependiendo del lugar, el país donde nos vean, el horario. Y bueno, hoy tengo el gusto, el placer, el privilegio de platicar con el presidente del club más grande de México, el Jackie, Don Paco Gil. ¿Qué tal? Don Paco Gil pasa la historia como un gran presidente porque este club en 1983, 1984, el periódico Ovasiones patrocinó a través de su director, Don Fernando González Parra, dos campeonatos nacionales. Uno de ellos fue ganado por Alfonso González, el Chiquiringo, y el otro, no estoy muy seguro, perdió, estaba jugando Joaquín Loyo Mayo, no me quiero, de repente se me va la memoria. Pero el que no se me olvidó fue el de Chiquiringo González, porque Pancho Contreras perdió la oportunidad de tener un hijo campeón de México, los Contreras no ganaron nunca un campeonato nacional. Y Paco le regresó al Jackie la actividad de primer mundo a nivel nacional, lo cual te agradecemos, Paco. Muchísimas gracias. Para nosotros es un gran gusto el poder apoyar al desarrollo del tenis en México a través de la organización de este tipo de torneos. Tuvimos el gusto de ser el club anfitrión el año pasado del primer torneo abierto femenil en ese entonces, y que ahora lo estamos duplicando, se va a celebrar el 10 al 16, con una bolsa de 100 mil pesos, con un 2 de 32 jugadoras. Esperemos que nos acompañen aquí en el club, va a ser una fiesta, y a todos los aficionados del tenis, es una gran oportunidad para ver e impulsar a nuestras jugadoras, para que de ahí en adelante puedan progresar, y por qué no, verlas al rato dentro de las primeras 100 jugadoras del mundo. Paco, qué diferente, a ver, del Paco que entrevisté el año pasado al Paco que entrevisto ahora, hay un abismo, tienes un conocimiento del tenis mucho más grande, porque te atreviste a organizar. Has como presidente del Jackie, le diste entrada a justas internacionales, una eliminatoria a México, Canadá, Estados Unidos. Has hecho infinidad de torneos profesionales para mexicanos, y entonces el pulso que traes, es un pulso que deberían de tener tus colegas. Tú como presidente de un club, estás dando la cara, y muchos presidentes de clubes, no sé qué traerán, pero no, ni se paran. Entonces, yo creo que en nombre de los que amamos al tenis, ahora que vas a dejar la presidencia, te reiteramos un reconocimiento muy especial. Muchísimas gracias. En una época donde por la carencia de gente como tú, están desapareciendo clubes de tenis. Sí, desafortunadamente es un problema que se ha detectado en la ciudad, en las grandes urbes, con el crecimiento, todos esos grandes terrenos que ocupan los clubes, pues acaban siendo negocios inmobiliarios, y donde construyen edificios, y tristemente los clubes de tenis cada vez hay menos. Nosotros dentro de las instalaciones del club, al contrario, nosotros seguimos manteniendo las instalaciones, y tratando de desarrollar el club al máximo, y obviamente promoviendo para que tengamos más socios, y tratando de organizar todos los torneos que queramos. Casualmente también tuvimos oportunidad, como tú lo sabes, a principios de este año, en abril, organizamos la Copa Davis Junior, en la que participaron jugadores de 14 y 16 años, de Canadá, Estados Unidos, México y toda la zona del Caribe. Fue un gran evento, y estas personas, estos jugadores, no dudo que en dos años más, ya los veamos, ranqueados dentro de los primeros 100 o 200 del mundo, y tuvimos la oportunidad de ser el club anfitrión, y ver ese nivel de tenis maravilloso, con estos jóvenes que le pegan a la pelota durísimo. Paco, cuando veas la entrevista que te hice el año pasado, y veas si está, te vas a decir quién es ese, por qué. A lo mejor me ayudaron las barbas. No, no, es que sabes qué pasa, yo siento mucho orgullo, porque te hice una entrevista que tuvo mucho éxito, que se hizo, pero con un cuate seco, con un cuate como que no sabías dónde estabas parado, y que afortunadamente deseamos de todo corazón que el sustituto, tu sucesor, tenga una situación, una mentalidad similar, porque yo no imagino, por ejemplo, cuando se fundó el Yaqui hace 40 años, 4 décadas, no existía Santa Fe. Sí, es cierto. Entonces, ¿qué ha pasado con esta zona de México? Esta zona de México, todo lo que es, ¿cómo se llama la avenida que baja? ¿Castorena? No, la que llega a Palmas, la que está acá atrás, donde te vas a Toluca. Sí, sí, sí. Esas están creciendo muchos, este, mira, nos dieron el citacate. Hombre, muchas gracias. Nuestro chayito. Un patrocinador, hermano. Nuestro chayito. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo, tú imaginas con el tiempo que Yaqui pueda caer en esa mala tentación. Bueno, no me lo quisiera imaginar, es posible, pero precisamente si nosotros, todos los socios que nos fascina el tenis y somos asesorados en la Ruta y nuestras familias nos traemos acá, la intención de todos nosotros como socios es que el club permanezca por todos los años posibles, que permanezca muchísimo tiempo y no tenemos ninguna necesidad de hacer negocios inmobiliarios ni nada. Aquí la idea es seguir manteniendo el club y promoviéndolo y seguir gozando de él. Fíjate que cuando se fundó el Yaqui, estaba a las afueras de la Ciudad de México, entonces ahora está en el centro. Ahorita lo rodea Santa Fe, ya es la salida a Toluca, es un lugar muy rentable, ya te pusieron un Walmart que tampoco existía. Y entonces van pasando una serie de situaciones, circunstancias que obviamente están degenerando en voracidad para malos directivos de clubes. Ojalá que tu sucesor y tú hagan una regla como pasó en el Mundet, que don Arturo Mundet dijo al acecho de Slim, que hace poco Slim daba una fortuna para comprarlo, don Arturo Mundet antes de su muerte dijo el club sobrevive 100 años. Después yo ya no sé. Ojalá que gente como tú logre y ojalá, deseo de todo corazón, que el nuevo presidente del club El Yaqui tenga esa nobleza y esa visión de haber cambiado drásticamente la mentalidad del club más grande de México, 30 canchas, y que esto siga para bien. Muchísimas gracias, desde luego. Yo estoy de luto porque el tenis pierde un gran dirigente. Muchas gracias, muchas gracias. Desafortunadamente pues son temas de estatutos internos y pues tenemos que darle continuidad a esto. Me voy con la mente de haber hecho un buen trabajo y misión cumplida. Pero creo que es un punto importantísimo el que tú mencionas, Alex, y para mí yo voy a querer seguir participando en la medida de lo posible en todo este tipo de organizaciones, aunque ya no sea parte del consejo, pero voy a seguir participando con el Flama y con el director de tenis. Ve, ve, ve como habla. Habla con emoción. Te voy a contar algo. Les voy a contar una anécdota de este señor. En las pasadas elecciones de la Ciudad de México, a final de cuentas el tiempo y la gente que trabaja se coloca. Pero lo mandaron al Corralito, llegó por cuestiones de tráfico tarde. El señor no pudo entrar. El grupo ese que lo comentó a una señora que manejaba el Abierto Juvenil Mexicano y qué bueno que no siguieron, que lo acabó. Pero a final de cuentas, tú pensaste en el tenis. Claro. O sea, a final de cuentas dejaste a un lado lo político, te conectaste con tu labor y lograste el mejor trabajo, por lo menos en 30 años, en la promoción de tu deporte en tu club. Hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y eso que pasó con el Corralito, ¿eh? Ya con esta experiencia de haber pasado con el Corralito, vamos a seguir apoyando el tenis. Y nos hemos visto tres veces en nuestra vida, pero el lenguaje, cuando nos conectamos con la pasión, se hace una buena acción. Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias. Caray, es que eres otro.